Esta semana hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno vasco para impulsar la extensión del tranvía a este barrio de Chabalgana. Y al igual que ocurrió con Salburúa, cuyo servicio entrará en marcha en unas pocas semanas, las aportaciones que ha realizado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han mejorado de forma significativa el proyecto. En concreto, las cocheras ya no se ubicarán en el sur, como había planteado el Gobierno, sino que lo harán en Betoño. También se hará un estudio importante del impacto del tráfico en la zona de Lobaina para compatibilizar el tranvía con otros modos de transporte. Ya no serpenteará por el barrio de San Martín, buscando las líneas más rectas y el menor impacto en ese barrio. Y también se atenderán las demandas de este barrio de Chabalgana, de las y los vecinos, concreto con el calmado de tráfico Naciones Unidas o extendiendo el tranvía hasta esta calle Avenida de los Derechos Humanos. Berazzo soposgarria da, esatea, acordeo bat lorto egin en la de la Ushko Jarlaritzarekin. Tranvía sabaltzeko eta luzatzeko hausonetara ino. Eta, bueno, udalak egindituen ekarpenak nahiko, bueno, ondo etorri dira, proiektua betxeko. Eta, esperadotza agun, errealitatea izatea alik eta azkarren.